¿Qué es la charla de la Universidad de Madrid? La charla de Wittenberg, que es la que tiene todas estas conexiones y está permanentemente trayendo por la zona, intelectuales, críticos y todo eso. O sea que nos beneficiamos de eso y de alguna manera vamos a tener que buscar la manera y cómo planificar con más tiempo esto para que podamos acceder a un público, hacer accesibles estas charlas a un público más amplio. Bueno, voy a dejar entonces a Christine McIntyre, para que presente realmente a alguien mundial, puesto que conoce mucho más su obra y tiene una relación más personal. Y luego vamos entonces, vamos a ver un corto, que es un documental, no es un documental, es una obra de ficción, ¿verdad? Exacto, sí. Es una adaptación del cuento que se hizo aquí. Vamos a ver de corto. Y luego entonces va Ana Lidia, entonces sí, va a tomar la palabra y va a hablar, leer el cuento, hablar sobre el cuento, hablar sobre el cuento y luego tenemos la oportunidad de conocer más información. ¿Sí? 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 Ok, entonces, gracias por habernos invitado, habernos dejado la oportunidad de ver el cuento. Este también, entonces, el formato primero es cierto, que primero vamos a ver la versión que se hizo en película del cuento y luego Ana Lidia va a leer la versión original del cuento. Y luego se abre la discusión a cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el texto, sobre la vida de los escritores en Cuba, sobre Cuba, lo que sea, ¿sí? Y entonces, Ana Lidia es novelista, contista, poeta de Cuba, se ha publicado la obra suya a partir, digamos, del año 1996 en adelante, tiene una vida personal también muy interesante porque parte de su familia rusa y la otra parte cubana ya ha vivido tanto en Cuba como en la ex Unión Soviética. Entonces, su experiencia vital es súper interesante per se y entonces tiene dos novelas, varias colecciones de cuentos, varios poemarios editados en Cuba, muchos premiados en Cuba y también en otros países latinoamericanos. Y recién se han reeditado versiones de sus obras en Puerto Rico que acaban de salir. Y si quisieran ver los ejemplares de los textos de Ana Lidia, los traje acá, incluso los nuevos de Puerto Rico que acaban de hacerse. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ponemos la película. Ah, creo que no tenemos sonido. Un momento. Un momento. Esto es de acá. Esto es de acá. Gracias. Do you know how to fix this? I mean to get the sound. No, it's from here. No, no, it's from here. Do you know how to fix this? No, it's from here. Ah, ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, you said something wrong, eh? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ah, ok, ok. Lo único que hay que hacer es... ¿Llevarlo acá? Sí. O sea, haciendo esto... Entonces esto también... No, 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 no... A mí me gusta más hacer reproductor que el de rindas. Perfecto. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no. He... No, 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 no... He... Soga... ¡Gracias! 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 Luego, en la cafetería, una caja de cigarros para Esther y, qué suerte, una bolsa de yogur de soya para el mismo. Pido el último en la farmacia, después del mismo procedimiento de esperar que vengan dos personas más para regresar al consultorio. La doctora escribe las recetas mecánicamente, pregunta mecánicamente por la salud de la familia. Igual, respondo como todas las mañanas. Me apuro de vuelta a la farmacia, la cola apenas avanzado. Releo los murales, deteriorados y cagados por las mosfas, de propaganda anti-sida, de medicina verde, de lactancia materna, de la lucha contra el mosquito. Trato de no escuchar las conversaciones de la gente que esperan su turno. Sin embargo, me entero de que han aparecido más perros muertos. ¡Vaya noticia! Alamar es un sitio repleto de pejos callejeros, sarnosos, hambrientos. Andan entre los edificios en caurías, se reproducen, mueren. Mi hija escucha hip hop a todo volumen. Está sentada frente a la abuela en el balcón. Un callaco con arroz sobre las rodillas. Separa los granos malos de las piedras. Tira las vasuritas para abajo. Ninguna de las dos parecen percatarse de mi llegada. Bajo la música, me pongo a cocinar. Esther tira violentamente la puerta de su cuarto, se encierra. Vuelve a subir el volumen de la grabadora. Intento no oírla, pero se me cuela por los coros. Me envenenan. Llevo a Mima para su cuarto. La cambio, la lavo, la inyecto, le echo crema. Si no fuera por mi hermano que envía desde Miami dinero todos los meses, no sé cómo me las arreglaría. ¿Qué sería de todos nosotros? Coloco el sillón de ruedas frente al televisor. Lo enciendo para que le haga compañía. Regreso a mis paenas. Me obligo a no pensar en nada. Cuando todo está fregado, una vez más, que estaban extendidas, la casa púlcra, mima bañada y acostada y a estar casi relajada, teje las carteras que les compro en Merolico para revendérsela a los turistas, comienzo a preparar las bolitas de pasta de chorizo. Eso mejora mi ánimo, como cuando de joven me maquillaba antes de las citas con Armando. Me acerco a la parada del tren bus, sin hacer caso de los camellos rosados que arriban y parten a través del desierto, ni de las personas nerviosas sudadas que arriban y parten en un constante atrevo. Con infinita paciencia, alimento a los perros que se acercan a los ansiosos en busca de su ración. Les hablo con cariño, reparto las bolitas, trato de ser justa, que ninguno come más de la que le corresponde, pero nunca alcanza. Siempre quedan algunos cachorros sin probar bocados. A mis oídos llegan comentarios sueltos de los pasajeros, de los transeúntes conmovidos con mi altruismo. Todo dura menos de diez minutos. La bolsa está vacía. Me separo de los animales con ternura. Prometo volver. Los abandono para ir a la costa. Tampoco me demoro mucho frente al mar. Solo el tiempo suficiente para decir una oración, conectarme con la luz divina, bendecir el milagro del crepúsculo. Regreso a casa despacio. Los perros se comieron mis labias y la cuesta del sol me cargó de energías suficientes para despedir un día más y esperar el próximo. Sé que cuando abra la puerta encontraré a Armando frente al televisor o piando el drama, que misma tendrá el colero otra vez sucio, que Esther se habrá ido para regresar por la madrugada en un estado semi-consciente, que la casa estará oscura y las únicas voces que escucharé serán las de los locutores televisivos. Sé que la angustia aflorará en cualquier momento, pero ahora mismo siento una paz infinita. Recojo por el camino todos los vidrios rotos que me encuentro. Los machacados son el ingrediente indispensable al preparar las bolitas que reparto piadosas entre los pobres perdos con abogados. Entonces, bueno pues, estamos aquí, podemos compartir un rato, puedo, si tienen alguna pregunta, responder las preguntas que tengan, que de cualquier tema relacionado pues con la literatura cubana, con lo que ustedes quieran, con la vida en Cuba, lo que les interesa. Yo tengo varias preguntas. Bueno, una está relacionada con el video, y soy cubano. Entonces, conozco bien lo que está representado. Claro. Entonces, en el cuento, ella no deja esas bolas. No. A merced de la familia aquí, que hay un poco como una... Es una versión. Sí. Lo que quieres saber, ¿en qué medida estás tú presente en esa versión? No, absolutamente no. La directora del... Que es la directora del guionista del corto, me localizó para pedirme permiso para hacer una adaptación del cuento a cine. Y entonces, yo le di permiso, y luego ya firmada la película, pues ella gentilmente me dio una copia. O sea, que esa desviación hacia ti, ¿cierto?, revendía por parte del personaje que ocurre ahí. Ahí tú no estás presente. No. Y entonces, en ese momento, aquí dice, cuando ella llega al mar, que está... que los perros son los que se llevan su rabia, ¿verdad? Entonces, eso... Realmente ella no está haciendo un acto de misericordia con respecto a los perros, ¿verdad? Está canalizando su propia... Exacto. Entonces, más general, esto podría ser también una historia de periodo especial, digamos, de alguna manera. Sí. Podría ser una historia de periodo especial de los años 90, y la escribiste en el 2009. ¿Qué puede haber pasado dentro de la literatura? Que lo puede haber hecho diferente, o que no ha pasado, que hace todo como una... O que la sociedad humana ha cambiado de alguna manera. La verdad, hay más... Son más evidentes las diferencias entre las clases sociales, las cuestiones raciales han aflorado otra vez. Entonces, pero a nivel de la literatura, ¿cómo está registrando...? ¿Cómo puede haber estado registrando la literatura cuando eso pone indicando con el periodo especial? ¿No te sigues? Si me explico. No, no entiendo mucho tu pregunta, pero sí puedo hablarte un poco del tema. Eh... Justamente en el periodo especial, pues, se han publicado... A ver... Pasaron varias cosas. Una... Que... Por el déficit de papel, y... Y... Y bueno, las cuestiones económicas, en vez de publicar libros, eh... Empezaron a publicar muchas antologías. Antologías de... Donde se reunían cuentos, eh... Textos cortos de varios autores. Eso fue lo primero. Un poquito antes, como... A partir del 88, creo, Pero... Pues... Ya empezaron... Empezó un... Un cambio temático. O sea... Se publicó una antología de... Que... Que... Que la recopiló... Un... Profesor universitario llamado... De apellidos de Donet. Salvador. Salvador de Donet. Se publicó esa antología que se llama Los últimos serán los primeros. Donde estaban los jóvenes... Narradores muy jóvenes. Algunos que... Que incluso era el único cuento que habían escrito. Pero... Sin embargo... Eh... Redone lo incluyó en esa antología. Y... Fue una antología bien representativa. Porque ha sido un cambio radical temático. Estilístico. De... De todo tipo, ¿no? Y eso... Pues... Coincidió de alguna forma con... Con el período especial. Eh... Con una apertura... Muy grande temática. O sea... Eh... Lo mismo en la antología. Y después... En antologías que siguieron en los... Próximos... Diez años, digamos. Que... Que fueron... Los años de las antologías. Pues... Empezaron a... A... A publicarse muchos cuentos... Eh... De temas marginales. Eh... De... Homosexuales. La guerra en Angola. Eh... Temas raciales. Etcétera. Muchos, muchos temas que... Que... Hasta ese momento... Pues eran una especie de tabú. Entonces... Pues... Eh... Sobre... También... Creo que por esa misma época... Gana... Mmm... El... El cuento... El hombre... El bosque... El hombre... El... El... El lobo... El bosque... Y el hombre nuevo. Gana el premio de Radio Francia Internacional. El... El premio Rufo. Y ese cuento... Ese mismo año fue publicado en Cuba. Que después años... O sea... Como dos o tres años después se hizo la película que dice Chocolate. Entonces también eso fue una... Una... Apertura, ¿no? O sea... Temática sobre todo. Y... Pues... Todo eso sucede... En... En la cultura... Paralelamente al periodo especial. ¿Entiendes? O sea... Que... A la... A la medida que... Que la... Pues... La sociedad estaba viviendo... Momentos súper difíciles. En la... En la cultura había una especie de... 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 De un movimiento súper fuerte. Eh... Muchas innovaciones... También estilísticas. O sea... Se hacían mucho... Muchas... Muchas cosas experimentales. Eh... Intentaban hacer cosas diferentes y nuevas los jóvenes, sobre todo. Y... Bueno... No... No sé... Me pregunté... Era un poco... Cómo... La Cuba del presente... Ajá... Está de alguna manera... Eh... Dialogando con tu obra... Cuando... Ese cuento... Si... Esa historia... Ambas... Sí... Si me lo descontextualizan de fecha... Parece remitir a los noventa. Claro. Cuando... Tienes... Cómo de alguna manera... La Cuba del presente... Puede haber permeado tu obra... De alguna manera como está presente... Porque... Tenga esa curiosidad. Sí... A ver... Eh... Mis cuentos... En su gran mayoría... Son bastante descontextualizados. O sea... La mayoría de las cosas que escribo... Pues... Pueden suceder... Son historias que pueden suceder en cualquier parte del mundo. No sé... Me... De pronto me nació ese cuento... Y... Y realmente ese cuento sí... Es... Meramente... Bueno... Localizado en... En un lugar muy específico de La Habana... Que es un sitio periférico... A la Mar... Y... Y... Sí... En época... Pues... Sí... Evidentemente... Periodo especial... También... Menciona los camellos... Que... Era el transporte del periodo especial... Eh... De una u otra forma... Pues... La Cuba actual... La... 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 La Cuba que... Pero sí... De una u otra forma... Pues... Está... En un cuento de pronto... En este por ejemplo... Pero no... No en toda mi obra... También tengo muchos cuentos que... Que tratan sobre... Eh... La época que viví en Rusia... Bueno... De una u otra forma... Sí... Gracias... Gracias... No creo que en el periodo especial... La situación de las mujeres... Fuera demasiado diferente... A la situación del hombre... O sea... Era una situación... De un pueblo en general... Donde... Mujeres... Hombres... Niños... Viejos... Perros... Sufrían... Pues... Estaban pasando por... Por momentos bien... Difíciles... Y el duro... Para mí... Justamente... En el periodo especial... Yo escribí una novela... Que se llama... Noche de Ronda... Donde... Es una novela... Muy, muy, muy... Experimental... Y... Y bien loca... Con una estructura... Eh... Circular... Donde... Todo sucede... O sea... Repetitiva... Donde todas las cosas... Suceden a la vez... No suceden... Y se vuelve al punto de... De partido... Constantemente... Y... Estaba... Estaba atravesando... Pues... Con... Junto con la mayoría... De las personas... En ese periodo especial... No había... No había comida... No había... Productos de aseo... No había transporte... Eh... La electricidad... La ponían por horas... O sea... No es que... La quitaban por horas... Sino que... Había momentos... Determinados... En que había electricidad... El resto del tiempo... No había electricidad... Y... Yo creo que escribir... Fue... Para mí... Como una... Un escape... O sea... Era mi puerta de salida... Era mi espacio... Donde yo me sentía cómoda... Y donde yo podía hacer lo que... A ver... Sentirme persona... Sentirme... Plena... Y... Hacer algo... Que... Que... Realmente podía disfrutar... En ese momento... Yo tenía un hijo... Bien pequeñito... Y... Estaba casada... Y... Tenía una suegra... Y... Mi marido y mi suegra... Trabajaban... Y entonces era... Era una... Una situación... Tan horrible... Que... Que me salvó... Y me mantuvo cuerda... Fue precisamente escribir... Y... Hablando con otras... Escritoras... Amigas mías... Pues... Me cuentan cosas parecidas... O sea... Escribir... Para ellas... Era... Aquel... Espacio... De... De... De paz... Y... Y... De armonía... Que ellas... Encontraban... No puedo... No puedo... No puedo no hacer la... La analogía... Me parece que lo hiciste vos... Pero... De alguna manera... Estabas diciendo... Que tenías cuentos... De ningún modo... Que la mujer de mis de aquí... Mandaveros... Sí... Ya... Digamos que sí... 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 Digamos que sí... Sí... Y eran cuentos... Mira... Qué bien... Eran cuentos terribles... Yo mataba... Perros... Y... 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 Todo tipo de criaturas... Todo el tiempo... Pero... Pero... Con mi ficción... ¿Sabes? O sea... Era... Era... Sí... Era el mismo... De escape... Igual que el de la protagonista... Al inventar perritos con... Vidrio... No sé si... No, no... Sí... A ver... Este... Tengo un par de... De cosas que están contándome en la cabeza... Una es... Tanto el cuento como la película... Tienen... Los... Tienen... Los... Se ven mucho más que en el cuento... Obviamente... Porque... Está narrado en primera persona... Pero... Pero... De todos modos... El cuento es explícito... En ese sentido... No hay... No hay conversación... No hay diálogo... Digamos... Hay soledad... No hay diálogo... 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 Yo creo que siempre de alguna manera, pues sí, yo creo que sí, que tal vez no intencionalmente, pero sí me parece que hay un reflejo de un proceso social, o al menos de una zona de la sociedad. Yo ayer contaba que el cuento en realidad es un cuento donde yo fusioné muchas historias, o sea, historias diferentes, historias de diferentes personas, salvando el episodio, o sea, el detalle de los perros y demás. Pues sí, hay muchísimas, sobre todo mujeres que, pues tienen madres mayores y tienen que cuidarlas, tienen que dedicarse a cuidar a sus madres, ya muchas de ellas decrépitas, y otras que conozco que por problemas de vivienda se ven obligadas a compartir el mismo espacio con una pareja con la que ya no tienen relaciones y sin embargo siguen viviendo en la misma casa, hijos, adultos, que por el mismo problema de vivienda que no está resuelto, pues están en la misma casa. O sea, varias generaciones que se ven obligadas a compartir, y sí es un problema bien común en Cuba. Entonces, todo eso va generando, pues, esa asfixia de la que tú hablabas, esa situación cuando no tienes un escape, no tienes una salida, no tienes una solución tangible, te ves en la necesidad de aceptar, asumir una situación que es bien complicada de llevar. ¿Dirías entonces que hay, quizás esto, después de un momento puedo también preguntar a vos, ya que ha sido eso, bueno, y ha venido recientemente, pero no, no, pero estás informado. Sí. Digo, ¿dirías entonces que hay como una especie de pérdida o de erosión de la solidaridad? No, 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 no se trata de eso, no, 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 para nada. Yo no creo que haya una pérdida de solidaridad. O sea, de hecho, yo... Pero esta familia, esta familia, digamos, que estás mostrando, es una familia muy disfuncional. Sí, hay mucha disfunción dentro de los núcleos familiares. Sin embargo, no sé... Ella tiene el barrio para ir a hablar, ¿no? Exacto. En el cuento, ella no tiene tiempo, pero dice, hace mucho, no me detengo a compartir, a conversar sobre la novela o sobre lo que está... sobre la situación. Bueno, yo no me acuerdo cómo lo escribí, pero sí, ella tiene muchas personas con las que pudiera. También la doctora, también ella, el personaje, ¿no? Está, se encuentra como en un callejón sin salida, porque ella está en el consultorio y la doctora le pregunta cómo está la salud... Le pregunta por la salud de la familia y ella no se comunica. O sea, también es el personaje un poco. No creo que haya, ahora mismo, no creo que haya una pérdida de solidaridad. Le comentaba a Cristina hace poco, hablando sobre Cuba y mi temperamento ruso-cubano, digamos, que para mí es todo lo contrario. Hay como... o sea, para mi gusto hay demasiada promiscuidad. O sea, los vecinos, cuando alguien toca mi puerta y yo a veces estoy, pero estoy ocupada y en ese momento no tengo ganas, pues los vecinos dicen, toca más fuerte que ella está ahí. ¿Sabes? Hay que molestarla. Sí, pero es que son amables. Son amables con mis visitas, ¿sí entiendes? Son súper... y están al tanto de si hay un problema, de si necesitas alguna ayuda. O sea, son... yo vivo en ese barrio justamente, en Alanar, y es un barrio de mucha promiscuidad. O sea, son muchas, muchas, muchas familias afinadas en esos edificios que se parecen... La película no fue firmada en Alanar, por cierto. Pero bueno, se parece mucho a ese barrio, al barrio donde vivo, y son muchos edificios donde viven muchísimas familias, unas encima, por los lados y así, y todos se conocen, y todos le conocen la vida a todo el mundo. Y a la vez es... a ver, hay solidaridad y puedes tener toda la ayuda del mundo, pero a la vez, pues son bastante intrometidos, hay mucha promiscuidad, y pues toca más duro que el siestra y... Bueno, a mí me interesaba, si no te importa, te pregunto. Claro. En el tema de esa doble identidad, no ruso-cuba, ¿no? Bueno, yo soy española, soy de Barcelona, pero de familia andaluza, que también es una hebridez cultural importante, salvando las distancias, porque claro, Rusia-Cuba, pero no sé si querías hablar un poco de eso, si eso te incluye a la hora de... porque estás retratando más Cuba que otra cosa, pero buscarse... Bueno, en este cuento particular, sí, pero... a ver... Bueno, yo nací en Rusia, en Leningrado, cuando yo nací se llamaba Leningrado, ahora es San Peterburgo, mi padre es cubano, él estaba estudiando allá, o sea, creo que fue el segundo envío de cubanos, el segundo grupo de cubanos que fueron estudiados, fueron muchísimos, y como muchos de aquellos cubanos, me imagino que por la edad que tenían, que era la edad de buscarse una novia y casarse, pues mi padre se casó con mi madre, que es rusa, que también estaba estudiando en la misma universidad, allá nací yo, y al poco tiempo de yo haber nacido, pues nos mudamos para Cuba, yo viví en Cuba de niña hasta los nueve años, y, bueno, o sea, a mi entender, yo era una niña agobada cualquiera, entonces cuando tenía nueve años, mis padres se adorciaron y nos mudamos para Rusia, mi madre, un hermano muy pequeño, que tenía dos años, había nacido en Cuba, nos mudamos para allá, mi madre y yo, y entonces, allá terminé la escuela, viví hasta los 21 años, o sea, terminé mis estudios, hice una escuela media, o sea, un nivel medio de artes plásticas, y con 21 años regresé a Cuba en el año 89, o sea, que... ¡Qué año! ¡Qué año! En el año 89 yo fui a Cuba de visita, yo tenía muchas ganas de visitar a mi padre y a mi familia cubana, y pues me gustó mucho el sol, el mar, ni siquiera tenía la conciencia de cuánto extrañaba eso, y me quedé a vivir en Cuba, ya después me casé, bueno, hasta el día de hoy estoy viviendo allá. Entonces, escribir, yo empecé a escribir como tal incluso, escribía más que nada poemas, y cuando me mudé a Cuba, pues me uní a un grupo de jóvenes que... jóvenes artistas había, entre ellos había pintores, había actores, había poetas, y en algún momento yo, para estar a la altura del grupo, yo intenté traducir algunos poemas míos del ruso, cosa que no dio ningún resultado. Me dijeron que eran horribles, que no escribiera poesía, que eso es malísimo, cosas así. El problema es que, bueno, primero porque no dominaba bien el español todavía. No, después de que me había ido por nueve años a Rusia, pues no lo había vuelto a hablar y lo había olvidado bastante. Y, bueno, tampoco era muy buena traducción. Entonces, estuve varios años, pues, pintando en Cuba. Hice algunas exposiciones, participé en exposiciones colectivas, y también hice como tres exposiciones personales. Y entonces, en algún momento, pues, por casualidad, traduje un texto que ni siquiera tenía conciencia o sea, que era un cuento. Traduje un texto del ruso al español que un amigo, pues, insistió en que había que mandarlo a un curso, ganarlo a un curso, y después, pues, escribía algunos más. Al principio escribía mezclando mucho las cosas. O sea, no lograba escribir un texto fluido en español. O sea, empezaba escribiendo algunas cosas en español, alguna parte en ruso, que después tenía que traducir, y así. Y armé mi primer libro de cuentos que se llama Bad Painting, y, pues, tuve la suerte de que el libro ganó un concurso. Y el premio del concurso era la publicación. Y entonces, en ese libro, pues, yo creo que los temas tienen más que ver con la vida en Rusia que con la vida cubana. Sobre todo en ese libro. Luego, después, como, bueno, muchos años después, no sé cuántos exactamente, publiqué una novela que se llama Anima Fatua. y, salvo el primer capítulo que pasa en Cuba, el resto de la novela sucede en Rusia. Entonces, también contaba que la mayoría de las cosas, o sea, aparte de algunos cuentos sueltos que sí son netamente cubanos, de temas cubanos y que suceden en Cuba, y otros, algunos textos que son netamente rusos, de temas rusos y que suceden en Rusia, pues, la mayoría de las cosas que escribo son bastante descontextualizados. O sea, son temas humanos y trato de, pues, de que no se, no marcar un lugar determinado y son cosas que podían pasar en cualquier lugar del mundo o en cualquier situación. Exacto. Me parece muy interesante eso. Sí, a mí también me parece muy interesante. Y ahorita que lo mencionas, te quería preguntar cuando estabas cantando sobre cómo regresaste a Cuba, ¿es uno de los temas que usas en tu escritura, el regreso al país natal? Creo que no. No, creo que no. Bueno, para empezar, Cuba no es mi país natal. Bueno, sí. Entonces, más bien... ¿Pero cuál sería tu país natal? No es definitivamente. Ese es el problema. Yo creo que ese sí es un tema al que recurro bastante y es el desarraigo. La falta de lugar de pertenencia. O sea, como un... ni siquiera de lugar, ni siquiera estoy hablando de patria, sino de pertenencia a algo, alguien... Una cultura, un... Exacto. Exacto. Y entonces, yo creo que ese sí es un tema al que recurro mucho. La falta de raíces, la falta de pertenencia, el desapego. Esos sí son temas que... a los que recurro mucho. Bueno, vamos a seguir. Perdón. Sí. Se ha escrito sobre la influencia de la cultura soviética en Cuba y ahora está como muy de moda el tema de cosas en la película, los dibujos animados. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. Quería saber si tú estás al tanto de lo que pueda... de lo que puede... y que lo que me interesa es si estuviera pasando la otra... del otro lado, ¿no? Si... si en la cultura soviética es rusa contemporánea y si el problema no está inserta en ello, está presente en alguna forma la experiencia de eso. Es una... de lo que está en un tiempo. Es una pregunta bien interesante y que... que bueno, que no eres el primero en el que se hace esa pregunta. Yo no estoy al tanto y... pero sí sé que hay varias personas que han intentado como hacer investigaciones en el aspecto. Hay una... una profesora de la Universidad de Connecticut que se llama Jacqueline Loss que ha hecho... o sea, ella incluso llegó a escribir un libro sobre... que tiene que ver con la cultura... la influencia de la cultura soviética en Cuba y también ha hecho algunas investigaciones sobre la influencia si la hay de la cultura cubana en Rusia y ella asegura que sí, que sí hay algo. Ahora que... ¿Y tú estás en diálogo simbólico, literario, emotivo con algo de la cultura rusa? Sí, y no simbólico y no emotivo. Sí. Desde... Bueno, primero mi madre vive allá y mi hermano que había nacido en Cuba vive allá. O sea, sí estamos... no nos comunicamos regularmente. Eso por una parte. Segundo, pues tuve la suerte de que me localizaron hace... como dos años ya unos rusos que estaban firmando una película en Cuba me pidieron que trabajara de traductora en una película y a partir de ahí se estableció un contacto con cineastas rusos que van a Cuba muy a menudo y entonces tengo bastante relación con... con rusos que van a Cuba y por otra parte las relaciones familiares. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Cómo sentís? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás como artista? No como la mamá de... ¿Qué pensás de la modificación que hace... que hace... que hace la directora al incorporar el elemento del sitio colectivo? a mí me molestó a mí me molestó a mí me molestó mucho incluso se lo diga es una muchacha muy pobentita bueno era estudiante cuando hice la película era estudiante en el cine debió haber tenido no sé 22 o 23 años por ahí y cuando ella me preguntó después de haberme dado la película ella me preguntó mi opinión yo le dije que sí que me molestaba muchísimo porque primero porque pues está bien separada desde la intención mía como autora del cuento por supuesto yo entiendo que es una versión y que ella es libre de darle las lecturas que ella quiere pero igual a mí me parece casi un insulto ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, sí ¿No te parece más efectivo? No ¿Efectista tal vez? No no, no además me parece menos creíble o sea es una situación bien común o sea no es una situación excepcional es una situación bien común en Cuba al menos de personas de varias generaciones con miles de problemas viviendo bajo el mismo techo No, no de personas que salgan a alimentar claro Exacto Y que cocinen para alimentar claro Ok Ok tal vez no alimentar perros con vidrio pero siempre las personas de una u otra forma buscan una vía de escape claro esta familia que está en la película pues es bastante o sea todos están bastante aislados lo que sucede más común es que se tiren cosas y se griten 24 horas unos a los otros o sea el marido el hombre a la hija la hija a la abuela todos entre ellos pues que no se matan pero se destruyen igual y las broncas son horribles es lo más común pero no sé yo puse el elemento de los perros y el asesinato de los perros como como para para hacer un acento especial en esa cosa de que pues hay una las personas buscan una vía de escape las personas acorraladas pues tienen que romper algunas barreras esta muchacha Marjulis lo llevó a un extremo que pues si así me molesta si si como ha sido recibida la película ha sido mostrada en ha sido mostrada en ha sido muy premiada ha sido muy bien recibida y pues ha sido un éxito con tu cariño y curiosamente sin que tenga nada que ver con tu cuento la película también se puede conectar con una que hay previa de 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 y es como una recreación estética del neorealismo italiano que está centrada también visualmente alrededor de los perros y cómo están, cómo están, cómo está como esa vida salvaje incontrolada paralela al animal en medio de una sociedad que se está animalizando también lo que me resulta curioso es que tu cuento que no tiene nada que ver con eso cuando ella lo representa visualmente la película por su lado conecta con esta otra de García Espinosa que hace un triángulo bastante inesperado Bueno, a mí lo que me recordó fue de hecho Amores perros los perros siempre son usados para, no sé, desahogo lo que pasa es que hay también como, hay como no se puede obviar, digamos quizás no estaba en tu intención como escritora pero no se puede obviar el componente, digamos, simbólico o alególico que hay que ver, digamos, la aparición de los perros la sociedad de los perros porque en definitiva se trata de eso y hay, bueno, es decir, ¿por qué matar perros? es decir, eventualmente no tu protagonista mata perros porque no puede o no quiere o no se atreve a matar cosas hay una agresividad allí, una rabia que no es solamente individual sino por eso yo pensaba en la cuestión de lo social no sé si se acuerda alguien del nombre de la canadiense esta que sacó el premio Nobel, acaba de sacar el premio Nobel sí, sí, hace dos semanas sí, hace dos semanas no sé si la película no ha leído porque yo no la he leído pero sí he visto películas basadas en cuentos además es cuentista es cuentista es decir, se le escribe exclusivamente cuentos y le estuve leyendo unas entrevistas a ella y me quedé con muchísimas ganas de buscar los libros, buscar libros para leer porque me pareció muy interesante y toda la obra de ella se basa precisamente en relaciones afectivas así, un poco como lo que vos estás mostrando aquí relaciones afectivas donde se maneja muy, muy, muy sutilmente muy finamente los sentimientos es decir, los sentimientos que involucran también implican también el odio que no se puede decir es decir, no la... es decir, todo eso me hacía acordar mucho a ver la película a ver el corto porque ya te digo, no la he leído pero sí he visto películas basadas en su son también películas donde hay muy poco diálogo los diálogos son muchas veces aparentemente intrascendentes y sin embargo hay una carga emocional que se va acumulando se va acumulando se va acumulando se va acumulando es decir, muy fuerte me parece que hay una especie de alma gemela me parece me da la impresión a mí me gustó el otro día cuando hablabas con nosotros esta elección de personajes súper comunes y de cierta manera ir sacándoles las las mascaritas y dejar un secreto que todos tenemos explotado y hay una posición femenina hay una posición junto de vista femenina claro me gusta que en tu cuento la mujer es muy apreciada por todos no es muy caritativa pero no, tiene un secreto claro y casi siempre trato de construir personajes así que a simple vista son bien comunes normalitos pero que todos tienen su lado oscuro y bien retorcido a veces es muy interesante que te moleste tanto el giro ¿sabes por qué? el problema es que lo hace demasiado evidente y a mí me gustan las cosas más sutiles más insinuadas no solo insinuadas sino más elaboradas digamos y eso no sé a mí lo que me molestó es que que lo hace simple o sea ok estoy jodida estoy fastidiada y ahora los voy a matar a todos y además a unos perros entonces no matas a los perros matas a la familia y punto bueno digo yo pero tampoco lo llega a hacer no pero está insinuado está insinuado no 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 sabemos qué va a pasar no es demasiado evidente casi desde la mitad de la película las algóndiga las algóndigas llevan él ajá sí 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 además te quedas un poco con la angustia a mí me preocupa que eran tres algóndigas quiere decir que uno quedaba vivo ella no lo sé no lo sé no lo sé porque si la chica es la que viene siempre más tarde quizás no le guardan una podría ser un bueno el espectador quiere que esa chica coma no lo sé pero quién sabe si a lo mejor esa muchacha es la mejor de la familia y la que busca el dinero porque también hay mucha mucha hay toda una simbología positiva asociada con esa generación más disidente mucho más pues me fue muy curioso que estuviera representada mucho más como alguien más conservador negativo colaboraba menos solidario menos solidario a nivel de género por ejemplo o a nivel de afecto como usted decía porque esa generación está vista más como la sentimentalidad mucho más real ¿se puede comprar el libro de Puerto Rico? mira sí en Puerto Rico salieron tres libros y sé que hay uno de ellos que aquí no traigo una copia sé que hay uno de ellos que está en Amazon que se llama ajá yo traje el que salió en Cuba o sea que ahí está se llama estirpe de papel pero hay aquí para comprar ahora aquí no 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 entonces se llama estirpe de papel y la editorial que lo publicó se llama Callejó que es una editorial de Puerto Rico y esa es la que está en Amazon es el libro y es en realidad este libro estirpe de papel es un libro que es una especie de antología personal o sea aquí yo traté de hacer una selección de todos mis libros de cuentos como si si yo tuviera que escribir un solo libro de cuentos o sea si no hubiera escrito todos esos cuentos y fuera uno solo pues de cada uno de los libros de cuentos escogí los cuentos que más yo creo que o sea que más cerca siento ¿sabes? o sea ni siquiera creo que son los mejores sino los que yo defendería ¿ok? y entonces los reuní en este libro que se llama el estirpe de papel que salió al mismo tiempo salió en Cuba y en Puerto Rico y también salieron estos dos Bad Painting que es una edición que fue mi primer libro de cuentos que es el que la mitad casi la mitad de los cuentos tiene que ver con temas rusos este que salió por una editorial que se llama Edipi Universitaria o sea es la editorial de esta universidad y este que es mi libro de poesía uno de los dos libros de poesía mío que salió por la editorial que se llama Edipi Universitaria entonces pues nada me alegra mucho haber compartido aquí con ustedes y muchas gracias gracias por haberme visitado claro que podamos repetirlo con más en un mejor momento con más público para que todo el mundo pueda disfrutar de la historia sí gracias muchas gracias aplausos tenemos no se refieren es que hay un formulario para evaluar digamos ya lo hicieron muchas gracias